Este es el episodio 98 del show y en esta ocasión nos hemos inspirado en un blog post del blog de Dataform, escrito por su CTO. Dataform es un producto que a mí me gusta particularmente y suelo leer su blog. Permite básicamente para los que no conozcan mantener un modelo de datos común, único para toda la empresa y permite controlar el flujo completo del desarrollo de este modelo desde una sola herramienta. Esto tiene que ver con lo que vamos a ver en el episodio de hoy porque nos gustaría centrarnos en lo que son las diferentes fases del ciclo de vida de los datos. Nos centraremos en concreto en el flujo de principio a fin, desde la captura, pasando por todas las tareas de integración, el data warehouse, el modeling y acabando en la exploración o visualización de esos datos. Y veremos también si un almacén de datos es recomendable en una etapa temprana de un negocio o realmente lo que más se necesita al principio es un Customer Data Platform como puede ser Segment. Pues espero que este mapa que vamos a hablar hoy con Claudio Cosío, como todas las semanas, os ayude a entender mejor cómo crear vuestro propio stack y a darle sentido pues a la variedad de ofertas y soluciones que hay en el mercado. Don Claudio Cosío, muy buenas tardes. ¿Cómo está la vida? Aquí andamos ya de regreso. Andamos de celebración ahí, dos años cumplidos de mi hija. Entonces, el fin de semana estuvimos ahí a tope, pero contento. Y vamos a tocar un tema muy interesante, ¿no? Bueno, creo que para muchos de nosotros que estamos trabajando con información diariamente, pues va a ser un show muy, muy, muy bueno, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, estamos ahí abiertos a sus comentarios. Si ven que en algo no lo hemos aterrizado bien o simple y sencillamente está mal planteado, por favor, hacérnoslo saber. No somos expertos en este tema. Somos, más bien ahí, ¿cómo se puede decir? Interesados en seguir aprendiendo y seguir creciendo. Y muchas veces parte de esto es, si ven algo que necesitamos corregir, pues por favor, adelante, ¿no? Entonces, venga, Dani, hablemos un poquito de los primeros pasos antes de darte un clavado en lo que es un Data Warehouse, ¿no? Sí, muy bueno. Vale, pues empecemos por este ciclo de vida de los datos, o el flujo. En realidad, esto, para poner un poco de contexto, viene de un interés muy grande de las empresas de todos los tamaños, empezando por startups, pero pasando a pymes y corporativos, que cada vez más, ¿no? Tienen que realizar consultas de una complejidad grande sobre un gran volumen de datos. Entonces, en áreas, bueno, en equipos grandes suele haber un equipo de ingeniería de datos y en otros igual no hay un equipo dedicado, pero sí que hay un equipo de ingeniería o de IT, ¿no? Que directamente, pues se ven en la necesidad de crear un stack tecnológico para soportar todos estos datos. Pues antes de entrar en detalle a ver este stack, vamos a aterrizar algunos conceptos del ciclo de vida de los datos, empezando por definir un poco la manera en la que los datos vienen del exterior y entran a formar parte de todos nuestros sistemas. Y eso implica necesariamente una serie de protocolos, de normas, de métodos a seguir que definan un poco cómo captar y procesar estos datos, ¿no? Es importante plasmarlo por escrito, tener, pues nosotros tenemos una wiki interna donde establecemos todos los procesos. Evidentemente, también le facilitamos a la persona que, por ejemplo, consigue, esto es a diario, nos pasa, un lead a través de LinkedIn, de un anuncio de LinkedIn Generation Form, ¿no? Entonces, esa persona, no hay una integración posible entre LinkedIn y CRM ahora mismo, entonces necesitamos hacerlo manual. Esta persona tiene todas las reglas a seguir a través del form, a través de puntos de información dentro del form, y eso, digamos, de alguna manera facilita a la persona de ventas a introducir estos contactos y a no cometer errores, ¿no? Que son muy frecuentes si no tienes este contexto. Y, bueno, después de esta adquisición de los datos, que hay muchas maneras de conseguirlos, normalmente entramos a la parte, digamos, donde tenemos mucho dato en bruto, raw data, que hay, de alguna manera, que limpiar, ¿no? Yo, en mi caso, tengo experiencia con Trifacta para convertir estos datos brutos o originales en un formato más legible, más eficiente. En mi empresa, en concreto, Clau, hay un equipo que se dedica a esto, que se llama Data Quality. Y, bueno, aquí menciono Trifacta porque es lo que conozco, pero, bueno, seguro que, bueno, estoy seguro que en entornos como BigQuery, Redshift o Snowflake también ofrecen soluciones para esta transformación. Sí, hay un montón. Chart.io también es otra muy buena, ¿no? O sea, para aquellos que no son operaciones tan complejas, ¿no? En el tema de los sources o de las fuentes de información, pues, son variadas, ¿no? O sea, obviamente están APIs, en mi caso que acaba de mencionar ahorita Dani, que son de Lead Generation, ¿no? Pero también tienes aplicaciones, ¿no? Tienes otras bases de datos también. Pueden ser inclusive servicios como Typeform, cualquiera de estos, o inclusive eventos también. ¿Eso qué quiere decir, no? Que posiblemente, digamos, formas parte de un Marketplace, ¿no? Entonces, ahí el Marketplace te arroja eventos cuando alguien entró, cuando alguien hizo un tryout y todo eso. Son la fuente de esa información. No eres dueño tú. Co-participas, pero al final no eres dueño, ¿no? Entonces, creo que es importante que puedas tú distinguir y que tus equipos, porque obviamente son de diferentes lados, ¿no? En el caso de nosotros en Comala Tech, pues, tenemos a la gente que están interactuando con el CRM. Tienes el equipo de producto que está interactuando con el Marketplace y con los diferentes endpoints, APIs de las plataformas, que son Atlassian, Jira, Status Page, Bitbucket, ¿no? O sea, GitLab o lo que sea, ¿no? Entonces, tienes... El reto aquí es estandarizar, como lo había dicho Dani, pero sobre todo es qué hacer, ¿no? Y es cómo reportar, oye, voy a jalar esta información, ¿no? Para que después, en este caso, el CTO o el CIO, pues, tome una decisión de cómo gestionar toda esa información, ¿no? Y luego ya está lo que tú dices, ¿no? Es cómo vamos a procesar eso, esa información. Y hay herramientas... Y bueno, y aquí es donde inicia o se empieza a embonar todo el tema de Business Intelligence o herramientas de BI, ¿no? Entonces... Sí. Pero bueno, el cómo curas esa información también es importante, ¿no? O sea, al final, todos los stakeholders que vayan a interactuar o sus decisiones dependan de esta información, tienen que decidir qué datos es el que quieren, ¿no? Y obviamente esto va a cambiar, ¿no? Porque una primera iteración, pues, alguien te va a decir de marketing, ¿no? Oye, pues, quiero ver si los UTM Tags, me lo estoy inventando, ¿no? Están estandarizados. O sea, están... Estos quieren los UTM Tags, ¿no? Por decir algo. Y después el de Sales te va a decir, bueno, pues, a mí me interesa su correo electrónico y me interesa también saber cuándo entró la fecha, de dónde vino, X, Y, Z, ¿no? O el referral link, X, Y, Z, ¿no? Entonces, y posiblemente el Product Manager te diga, bueno, pues, a mí me interesa saber si utilizó tal funcionalidad, ¿no? O si preguntó tal cosa. Entonces, es aquí donde tienes que trabajar y tener mucha paciencia, ¿no? Porque va a haber muchos falsos positivos, ¿no? Donde alguien te dice, sí, es que yo quiero este dato y va a venir la semana que viene o el mes que viene y te diga, ¿sabes qué? Pues, siempre no. Ahora necesito este otro dato, ¿no? Entonces, hay que tener mucho... Y es donde estas herramientas te ayudan, ¿no? Justamente a poder armar estos bloques o estos legos de información, ¿no? Justo, sí. Mencionabas ahora las herramientas de BI. Antes de la visualización o de la exploración de esos datos o de la presentación, obviamente hay una tarea de modelización o modelado, modeling, ¿no? De toda esa data que está en el Data Warehouse. Y, de hecho, el artículo en el que nos hemos basado para el episodio es de Dataform, que es una herramienta, como he explicado al principio, que hace justamente esto. Entonces, interesante, ¿no? Porque para explorar esos datos hay que modelarlos, es decir, hay que unificarlos o tener un patrón o algo en común para toda la empresa que nos permitan consultar queries iguales, la eliminación de ruido, de nulos, etc. Y luego, efectivamente, ya pasamos a la última fase, que es esta de la presentación de los datos. En mi caso, puedo recomendar Looker, porque es la herramienta con la que más he trabajado. Es muy visual y, aparte, tiene un lenguaje detrás que se llama LookML, que funciona realmente como una capa de abstracción de la base de datos con SQL como lenguaje de consulta. Y es muy interesante porque simplifica todo lo que son agrupaciones, agregados, joins... Todo esto te lo facilita. Pero bueno, vamos a, Klaus, si te parece, a pasar al siguiente punto. Creo que con esto hemos dado alguna pincelada, no hemos entrado en detalle, pero creo que esto daría para varios episodios. En concreto, si queréis saber más de estas fases, os invito a ir a este artículo porque lo explican más en detalle. Y bueno, el siguiente punto es la necesidad de tener un Data Warehouse. Klaus ya lo mencionaba brevemente, pero yo coincido realmente con Lewis en el artículo porque si estás en una etapa temprana, inicialmente el Data Warehouse no es lo más ideal porque lo que necesitas realmente es tener datos desde... O sea, en Segment lo bueno que tiene es que se integra muy fácil tanto con el frontend como con el backend y te sirve un poco como esto, como para centralizar toda esta data y poder integrarte además con otras herramientas de Product Analytics como puede ser Mixpanel o Amplitude para empezar, ¿no? O sea, esto es interesante porque te permite validar, te permite ver interacciones de los usuarios, comportamiento en tiempo real y yo creo que no necesitas invertir tanto tiempo en un BigQuery o en Redshift porque además no tienen la escalabilidad y la disponibilidad necesaria, ¿no? Sí, y sobre todo que también estés muy tranquilo de que en las primeras... los primeros 18 meses, 24 meses, un spreadsheet te va a funcionar, ¿no? O sea, no vas a tener tantos usuarios, no vas a tener tantos clientes, ¿no? Puedes ir uno a uno, ¿no? Obviamente, las limitaciones que tiene eso, pues bueno, ya todo el mundo las sabe, no se las tengo que explicar, ¿no? Y es donde entran herramientas como Segment a ayudar un poquito a ir entendiendo qué tipo de modelado vas a necesitar antes de dar un brinco a algo más, ¿cómo se puede decir? Más robusto, ¿no? Pero que obviamente requiere mantenimiento. Sí, es algo que aquí lo que no mencionamos, lo del modelo, ¿cómo se llama? ETL, ¿no? Que es famosísimo, que ahorita ya con todo el tema de cloud, pues ya es básicamente... Y bueno, ETL es Extract, Transform y Load, ¿no? Y ahorita ya es más Extract, Load y Transform, ¿no? Todas esas tecnologías en la nube, ¿no? BigQuery es uno de ellos. Este también tiene CWS Lambdas, ¿no? Y hay un montón de herramientas que te permiten, pues, como iniciar en este paso donde vas a estar almacenando toda la información y después vas a empezar a modelar, ¿no? Pero sí es importante que en un inicio, pues, estés tranquilo, vayas entendiendo el comportamiento de la data, ¿no? Como, no sé cómo decirlo en español, ¿no? Pero el compounding, ¿no? Cómo se va, cómo pones una serie de datos, le pones más, le pones más, le pones más. Como apilando. Apilando, ¿no? Sí, bueno, apilar. Vas apilando todos estos datos, ¿no? Toda esta información de las diferentes fuentes y vas construyendo aquello, bueno, no, no. Vas construyendo, digamos, un esquema de datos de tus clientes, ¿no? O de tu producto, ¿no? O de el problema que estás queriendo resolver, ¿no? Entonces, es, como he dicho, es algo complejo, más hay maneras de poderlo simplificar, ¿no? Para después tener un data warehouse, pero yo creo que en un inicio no es para preocuparse, ¿no? O sea, creo que en un inicio lo más importante es que los diferentes stakeholders tengan la información que van a necesitar para tomar, o sea, la accesibilidad a la información, creo que eso es lo primero, es lo clave, ¿no? Lo que te tienes que enfocar, ¿no? O sea, obviamente va a haber un proceso muy manual. Los primeros 18, 24 meses, o sea, eso no vas a poder evitarlo, ¿no? O sea, estas herramientas no te van a salvar de hacer herramienta o hacer trabajo de changuito, ¿no? Entonces, que estés también muy tranquilo que cuando te pases, no sé, de la semana, dos días pegándole a entender los datos, es parte de un proceso inicial, ¿no? Listo. Vale, pues pasemos entonces al stack, al mapa del stack tecnológico, que, bueno, pues esto siempre es muy personal, ¿vale? No son opiniones absolutas, no queremos decir que esto sea lo que haya que hacer, simplemente es lo que más nosotros, no, Clau, hemos estado utilizando. Y, bueno, si quieres, dale tú primero, si quieres, Clau, y voy yo luego. Sí, bueno, hay las soluciones, ¿sí? O sea, vamos a trabajar de algunas de ellas. A mí me gustaría centrarme en cuándo no es necesario alguna de estas herramientas, ¿vale? Porque esto, como dice Dani, es una opinión muy personal, ¿no? O sea, al final, si tu líder de producto y el equipo, el founding team y el CTO pueden acordar aquello que es crítico de almacenar, eso lo puedes hacer a través del producto en sí, ¿vale? Y muchas de estas son ventas, ¿no? Es el key action metric, ¿no? Esta, como depende de las fuentes externas que tengas de información y en base a eso, tú vas mapeando, ¿no? Tú vas haciendo. Obviamente aquí va a haber muchas hipótesis y estoy hablando en etapa inicial, ¿no? Ya una vez que sí empiezas a tener algo de información, ya una vez que sientas el dolor de que obviamente tú lo desarrollaste, tú lo tienes que mantener y te quieres pasar una herramienta, tú ya tienes con qué puedas darte cuenta si esa herramienta te va a servir o no. Porque muchos de los errores que se cometen, y esto yo lo he cometido, es, bueno, vamos a empezar a, vamos a poner estas herramientas, ya sea tu segment, ya sea tu clear bit, ya sea tu mix panel, xyz, ¿no? Que es donde estás capturando, que es la primera etapa, ¿no? Muchas veces no tardas mucho en uno entender la herramienta y después entender qué es lo que tú quieres, ¿no? Entonces, mi primer consejo es trata tú de jalar esa información a nivel de producto, ¿no? Sí, te va, va, conlleva un, 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 conlleva una apuesta de que tu equipo de desarrollo va a poder entender lo que necesitas y te va a arrojar ese dato y eso posiblemente va a tener varias iteraciones y te va a dar un poquito por saco. Pero al final, ese dolor va a hacer que comprendas y entiendas bien el potencial de tu herramienta para poder extraer esa información sin depender de una herramienta de terceros, ¿vale? Eso es obviamente cuando tienes un equipo más o menos, si son tres founders, pues obviamente, o un equipo de tres, pues obviamente estas herramientas también te mejoran ese proceso de onboarding, aunque después tienes que entender la herramienta, ¿no? y implementarla. Pero sí, si quieres ahí, sí, dale tú, Dani, y así vamos, vamos, este, apilando conocimiento también de esto y opiniones. Genial. Pues sí, en mi caso, respecto al stack, creo que es importante primero, si vais a hacer una clasificación, orquestarlo en orden, ¿no? Como hemos dicho, hay diferentes fases, entonces yo empezaría primero capturando datos, o sea, luego lo que es toda la integración con almacén de datos, con el data warehouse o con otros productos SaaS, no tiene por qué haber un data warehouse de inicio, y luego toda la parte del modelado de datos para mantener, como hemos dicho, un modelo común para toda la empresa para que justamente luego en la parte de visualización tengamos primero tiempos de respuesta pequeños y la generación de informes o de reportes no tenga mucha necesidad o mucha dependencia del equipo de ingeniería o en realidad lo ideal es que no tuvierais las personas de ventas o las personas de marketing que programar nada en la aplicación. Perdón, hace el ruido. Y luego, bueno, pues luego tenemos el mapa, el mapa tecnológico del stack, perdón, que pues es muy opinable como hemos dicho porque está sesgado por estas experiencias personales que hemos tenido, pero yo pues recomiendo Segment, como he dicho, es un gran producto con una caja de integraciones muy grandes, también tiene APIs que permiten pues trackear eventos en cualquier sistema de marketing y de ventas y también con la ventaja de que todos los eventos no solo pueden viajar al Data Warehouse sino también viajan a Google Ads, Facebook Ads o al CRM propiamente. Y hace poco descubrí una alternativa a Segment Open Source que se llama Rather Stack y que también recoge data de varios puntos o actividades de tu aplicación móvil, de tu web o de otros sistemas en el backend y se la envía a todas las aplicaciones que se necesiten. Entonces, la dejo ahí en la descripción. Luego, para mover data entre el CRM y un Data Warehouse creo que es interesante usar Stitch porque, bueno, hay otras soluciones dentro de los grandes como puede ser Lambda dentro de Amazon Web Services o las funciones de Google Cloud que son perfectamente viables para este trabajo de integración pero Stitch es lo que yo he usado y creo que también es un SaaS a tener en cuenta. En Data Warehouse pues ya lo hemos dicho, las tres opciones más favorables en mi caso son BigQuery, Snowflake y Redshift. Para el modelado me decantaría por Data Form y para la visualización Looker. Aunque también conozco bien que funcionan Metabase y Chart.io porque pues también tiene muchas conexiones con bases de datos tanto relacionales como no relacionales y a nivel un poco más de usuario general aunque también tiene una parte dura ¿no? de integraciones es Tableau y Google Data Studio por si también queréis echarle un ojo. Y si quieres Clau con esto vamos ya con las conclusiones. Sí yo creo que también hay muy buenos productos ahí que que integran inclusive aquí vas a ver por ejemplo Amplitude también es una muy buena ¿no? O sea que justamente se integra con Segment se integra con AWS ¿no? Son productos de de BI que son bastante buenos sí tenemos como que estar todos bien bien alineados en que lleva tiempo esto o sea esto no es un plug and play es así decidan y platiquen muy bien entre el equipo porque se están comprometiendo a un proyecto de implementación de entre falsos positivos entre de tres a seis meses dependiendo que tanto que tan rápido que tan ágil seas de implementarlo ¿no? porque mucho el reto que tienes aquí es no darle seguimiento porque muchas veces es lo pones lo corres y ya lo dejas de utilizar y lo dejas de mejorar y no esa es una herramienta que tienes que ir refinando conforme cada interacción ¿no? entonces sí mis recomendaciones es cuando estás viendo un modelo de 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 es para qué quieres o sea esa información el outcome de todo esto es qué decisión vas a tomar a quiénes vas a apoyar de una manera de cómo vas a interpretar esos datos porque van a ser hipótesis yo creo que así más o menos y modelas y ya después rinse and repeat ¿no? o sea porque sí es mucho de de estar refinando este proceso ¿no? ventajas que tiene que conoces muy bien a tus clientes conoces muy bien a tus usuarios cuando lo tienes cuando o sea en el proceso de las fallos vas conociendo ¿no? vas viendo oye esto no lo medí oye esto me quedó oye y esto oye y el margen es de tiempo oye cuando utilizaron esa funcionalidad y no vino ¿no? oye cuando cayó el lead y cuando no y que se le mandó el mail no se le mandó el mail se le mandó cuántos días o bueno y empieza también de aquí el outcome es use cases de experimentación ¿no? para que puedas experimentar pero si el paso inicial es un acuerdo de ok esto cuánto tiempo nos va a llevar cuál va a ser el outcome qué información qué fuentes de información necesitamos también porque muchas veces sabes muy bien el outcome lo que quieres pero no sabes desde dónde van a venir las fuentes de información para que tú tomes esa decisión para que modeles esa información también ¿no? y estar muy abiertos a cometer errores ¿no? creo que eso es algo que debemos de poner sobre la mesa y hacerlo saber a todo cualquier equipo que quiera aventurarse a implementar algo así ¿no? el data warehouse es la solución no lo vas a saber hasta que termines de implementarlo así es que también no te cases con esta con este proyecto ¿no? o sea va a llegar el momento en que va a tener que decidir si esto lo vas a querer mantener porque esa es la otra vas a tener que mantener esto independientemente de que you roll your own implementes amplitud o segment o este aws lo que quieras ¿no? entonces no es una no es un proyecto para todo para cualquier producto ¿no? o sea si tienes que estar muy claro tener muy claro qué es lo que vas a vas a obtener de ello ¿no? sí súper buenos consejos yo para cerrar diría que todas estas soluciones posibles que hemos planteado pues os hayan servido para pues más allá de las opciones de producto por las que vayáis porque sabemos que no hay un único camino pues os sirvan para plantearos cuáles son las partes core de un stack orientado a datos ¿no? creo que ha quedado claro cómo trabajar con estos procesos ETL en particular para alimentar el data warehouse y considero que este año Clau hoy leía un artículo del solo founder de listennotes listennotes.com que es un buscador y una base de datos para podcast es bueno pues leía que él es una sola persona ¿no? y él la ha conseguido contratando pues unos pocos servicios SaaS y algunos contractors a TOC para hacer algunas tareas específicas pues construir pues un stack completo de tecnología os invito a ir a mi twitter y ver el artículo porque vale la pena y bueno al final no importa tanto si el stack es muy moderno lo importante es que tú controles y no te compliques y resuelvas los problemas que tienes ¿no? a partir de ahí ya eres libre de elegir la tecnología que más se adecue a tus necesidades ¿no? Sí y y esto es un y bueno y lo otra vez estaba escuchando ahí una entrevista al founder de Shart.io o Shart.io que él ya tiene 10 años en este espacio ¿no? y dice todavía que hay mucho por hacer ¿no? él decía ¿sabes qué? si hubiera sido mira poner un ejemplo muy bueno me dice si SQL hubiera sido fácil de aprender ya la gente de ventas y marketing lo hubieran aprendido ¿no? y de hecho sí hay gente que lo hace ¿no? o sea hay data por eso la figura del data analyst ¿no? que muchas veces está pegado al área de finanzas ¿no? de sales y marketing ¿no? más pegado ahí o al equipo de producto de growth ¿no? pero pero decía eso ¿no? si no ellos ya lo hubieran hecho o sea ellos ya hubieran aprendido pero no no lo han hecho ¿no? y es por eso que herramientas como Chartio como Segment como FiveTrend ¿no? Data Form existen ¿no? ¿por qué? porque facilitan esto ¿no? es una manera donde puedes armar tus queries visuales ¿no? muy bien pues nada Clau cerramos aquí un placer como cada semana nos vemos pronto ¿no? porque esta semana hemos quedado varias veces para grabar y os anunciamos que la próxima semana grabamos el episodio 100 lo vamos a hacer en directo con Jorge Villalobos acá Latin Coder en YouTube y bueno estamos muy contentos de tenerlo porque yo al menos lo llevo siguiendo un tiempo en su canal me parece un tipo muy humilde que ha llegado bastante lejos ahí desde Monterrey y se ha labrado en su camino es un grande que ha pasado muchas entrevistas con grandes tecnológicos así que bueno pues la semana que viene aquí en esas product chats sí y ya nada más para cerrar también ahí vamos a cambiar un poquito el formato espero ahí nos den su feedback y sobre todo vamos a estar dando algunas recomendaciones y en este caso ya para cerrar hay dos mailing lists a los cuales los invitamos a que se unan a ellos uno es desde allá desde España dealflow dealflowes arroba dealflowes en twitter este ahí el gran gran equipo que está detrás de dealflow pues está bueno que es el one person army ¿no? sí así es este Jaime un buen saludo por allá y bueno también para todos aquellos que estamos en latinoamérica está Latam List que lo lleva Magma Partners hay un saludo a Mac Gutiérrez y todo el equipo de Magma también tienen un newsletter bastante bueno también de inversiones de algunos productos SaaS también que están saliendo del área las inversiones que están recibiendo y nada pues estoy recomendando para que se apunten a ellos vayan enterándose un poco más de cómo es el ecosistema tanto en España como en México y son empresas de habla hispana y algunas brasileiras para aquí en el cono sur pero bueno ahí estamos comiendo el formato espero les guste un saludo aquí desde Ciudad de México nos despedimos fuerte abrazo Dani que estés muy bien y stay safe mantente a salvo cubrebocas ya sabes todo el tiempo ya es de eso es de cajón y los invitamos también a ustedes los lectores escuchas y video escuchas que se cuiden y nos manden sus comentarios por favor un abrazo muy fuerte un abrazo cuidaros hasta luego hasta luego Gracias.